Y lo pango celebró a lo grande y no es para menos hace 45 años el 29 de junio de 1971 recibió su título de ciudad el nombre de y lo pango proviene del concepto silopango o silote que en lengua náhuatl significa valle de los elotes o diosa del maíz su alcalde salvador ruano encabezó la celebración estamos identificados en el país y en el mundo entero porque somos gente de familia con vocación de paz de esperanza y de progreso algunos de sus habitantes recuerdan el avance que y lo pango ha tenido desde que era una vía tenemos todos los adelantos la empresa privada pues ha fundado super es las calles hoy están pavimentadas hemos pavimentado hasta el guaje hoy tenemos luz red hoy es una ciudad sumamente bella y lo pango es un populoso municipio de san salvador que tiene según el último censo poblacional cerca de 104 mil habitantes y comparte con otros municipios una de las bellezas naturales de nuestro país el lago de hilo pango en la celebración participó armando cien fuegos quien fue alcalde del municipio entre 1991 y 1994 una erupción volcánica acaecida en estas tierras durante la era precolombina hizo que en su cráter surgiera el bello lago de hilo pango que adorna nuestro territorio este hecho además de embellecer este lugar enriquece nuestro patrimonio con la actividad de pesca artesanal y lo pango celebra sus fiestas en honor a san bartolo en el mes de agosto y en septiembre las fiestas están dedicadas a la virgen de dolores en apulo balmore barrientos telenoticias 21 21